Hola. Vamos a poner para que se vea el sistema de notación musical anglosajón también llamado cifrado inglés o americano. Así que nada, al grano, vamos a Virtual DJI y hacemos clic en la rueda dentada para entrar a la sección de opciones. Entramos a Carátula. Ahora es tan fácil como buscar Key Display. Marcamos musical para quitar el modo armónico. Ven cómo cambia de sistema. Pues ya puedes cerrar la ventana de configuración y a disfrutar. Muchas gracias. 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 Gracias.